Arroz Buenas tardes, el día de hoy para el almuerzo prepararemos arroz. Hola Julis, ¿cómo estás? Me dicen que hoy me vas a ayudar a hacer el almuerzo, ¿sí? Bueno, sí, lo primero que vamos a hacer es arroz. Bueno, y antes de empezar, ¿el arroz está categorizado en qué? El arroz está categorizado en granos y harina. Ah, granos y harina, no, yo no sabía eso. ¿Y qué nos da? ¿Es bueno para nosotros? Nos da hierro y vitamina A. Vitamina A, ok. ¿Calcio de pronto también? Sí, también está calcio. Ah, también calcio. Ah, bueno, listo, pues entonces empecemos. Bueno Julis, lo primero que tienes que hacer, pues aquí ya tenemos algo de condimento, entonces por favor dos cucharaditas de salecita, más suave, más bajito ahí, eso. Ahí, 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 tampoco, tampoco. Listo, una, la otra. Muy bien. Eso. Listo, ahora aceitico, aceitico. La basecita, ahí está. Ese sí, poquitico. La basecita que te lo cura, muy bien. Perfecto, ahí que cubra la cebollita y eso. Ahora sí, echa el arrocito. Perfecto, muy bien. Ahí está, perfecto. Realmente nosotros lo muevemos un poquitico. Entonces echamos un arroz, entonces vamos a echar dos de agua. Muy bien, eso Julis, y ahora tienes clara. De la misma cantidad, perfecto. Viene ahí. Eso, muy bien. Después viene el otro. Muy bien, igual. Un poquito, ¿no? Mezclamos aquí las cositas. Por favor, lo tapas. Muy bien, hay que enchufarlo, perfecto. Enchufalo, nos faltaba eso. Eso no funciona. Listo, y la prendes. Bueno, Julis, listo, ¿qué tenemos de proteína? De proteína tenemos pollo, que contiene fósforo. Ok. Que nos ayuda a los huesos y a los dientes. Muy bien. Perfecto. Y mantiene nuestra sangre sana y nos da energía. Nos da energía. Bueno, acá básicamente lo dejamos desde ayer. Está marinadito, está con especies. Entonces, pues, ya prendimos aquí las trufitas. Acá también tiene algo de condimento, nuestra agüita. Entonces, por favor, Julis, empezamos a meter el pollito acá. De paso, también nos va a servir para complementar al amorcito con caldito. Y de pronto un consumé para por la noche la comida. Listo. Ponemos ahí, muy bien. Están las porciones. Perfecto. Por favor, la tapas. Listo. Se nos va a dar un muy buen sabor. Listo. Bueno, de ensalada tenemos ensalada roja. Ok. Julis, ¿y para qué sirve la ensalada roja? Eso pica muy bien. Con la otra manito también. La ensalada roja sirve para la flora intestinal. Ah, nos limpia la flora intestinal. Muy bien. ¿Y quién debe comer verduras? Le sirve a las personas que sufren del colon. Ah, muy bien. Bueno, pues esto nos va a limpiar la flora intestinal y nos va a ayudar para el colon. Perfecto. Seguimos con el plátano. Es recomendado para los deportistas ya que contiene minerales y proteínas. Ok. Perfecto. Y listo. Bueno, entonces, porfa, empieza a colocar las tajadas con cuidado. El aceite está a su punto. Utilizamos mantequillita. Muy bien. Lo colocamos acá. Eso no lo lances. Lo colocas con cuidado. Acá. Muy bien. Tajaditas. Perfecto. Esa es la tajadita. Así le gustan las tajaditas. Seguimos con el jugo de mora que contiene vitamina A, C y E. Y que ayudan al sistema inmune y a reforzar las defensas. ¿Eso todo hace el jugo de mora? Sí. Oye, no. Muy interesante. Yo no lo sabía. Bueno. No lo sabía. 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 Gracias por ver el video.